¡Suscríbete! 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 Y mi pregunta es Si son españoles ¿Por qué no Dan mensajes en español? Estos Al hablar Bueno Nativos hostiles 3059 Ah, vale Nativos amistosos 2032 Vale, voy viendo esto un poco Bueno, como sabéis El mapa me está encantando La campaña me está encantando Me encantan los mapas cargados Lo he dicho 8 millones de veces Pero no me cansaré de decirlo Los mapas cargados Así Que no hay zonas que no están Sin nada Y luego aparte La campaña en sí Te mueves por todo el mapa Pero no solo en este Sino en todos los que estamos Viendo hasta ahora La verdad es que están Muy bien Muy bien hechos Uy, mira Hola Esto no me da nada A ver un momento Monasterio de los Incas Cacique Bicakirao No pasa nada, ¿no? Pues nada Estos me atacarán Así que los voy a matar ya No tengo ni idea de dónde voy Pero yo voy avanzando por aquí Ah, vale Por ahí no puedo ir en ningún lado Vale, pues bueno Mientras tanto pues comentaros Que tengo ya unos regalitos Por ahí para Para ofrecer Ya no va a ser tanto sorteo Más bien va a ser Pues no sé Pues que me apetece Regalar Entonces Solamente Bueno, posiblemente Haré una pregunta Cuando menos se lo espere Y oye Si respondes bien a la pregunta Te lo llevas Y ya está Así de claro Así de fácil El primero que responda Pues el primero que se lo lleva Vale, agüita por aquí Me va a tocar bajar por esta zona, ¿no? No tiene pinta de que por aquí Haya más salidas No, no tiene pinta Vale Pues sí Eso es lo que hay Tengo varias cositas, ¿eh? Varias cositas pensadas Sí, sí Luego por otro lado Deciros que Bueno, ya me están ¡Eh! Pizarro, por allí son botes Por allí Son botes de unos nativos Señores Hay que mantener los ojos bien abiertos Nuestra intención es conquistar La aldea de un plumazo La aldea O sea que vamos a Directamente a por la aldea Pues... Sigo bajando Ok Mira Este No debe morir Vale, perfecto No ha habido heridos No ha habido... ¡Epa! Ve aquí la aldea Estoy convencido de que se rendirán Si tan solo les Les damos una demostración de fuerza Destruyamos sus torres de guardia ¡Al ataque! Vale Déjame que pide Porque no quiero que... ¿Este quién es? Es que... Vale Ya hemos destruido una Y hay un... Mira, este se que hay que matar Deja que vengan Deja que vengan Mejor Porque este ya está bastante Mal herido Muy bien Ahí viene otro Y ahora por la torre Yo creo que no habrá nadie más Sí, hay uno más Por aquí Vale, con este torre No debería tener problemas No, el artiero Este no puede morir Bueno, un señor O ese macho Bueno, pues uno menos He perdido un hombre Vamos por aquí Venga, chicos Aquí también Uf, macho ¿Cómo estáis? Mira este Me lo están matando, tío Delícola Delícola Sale ahí Mira lo Que le disparan Delícola ¿Eh? ¿Va a morir? Venga, va Ya está, vale Rendirte fue una sabia decisión Vika Quirao No nos interesa tu aldea Nuestro objetivo es encontrar el dorado El reino de hecho De hecho de oro Dinos dónde se encuentra Y entonces Perdonaremos tu vida Y la de tu gente ¿Ves? Me gusta que me dejen estos espacios Haz clic en este tipo Para que me conteste Jamás había oído hablar De una palabra de este De ese tal dorado Gobierno solamente esta aldea Que como puedes ver Es bastante humilde No hay otro asentamiento En kilómetros Y kilómetros a la redonda Pero te... ¡Tin! ¡Adiós! ¿Era aquí, no? ¿O era aquí? ¡Ay! ¿No era aquí? ¿Y por qué? ¿Y por qué no me deja... Aliados Adiós Ajá Era ahí, ¿no? Sí, era aquí ¿Y por qué no me sale... A tomar viento? No sé qué he hecho O qué he liado Pero bueno, ya da igual Vale, vale Bien pensado Se nota que... A ver ahora, por ejemplo Se nota que eres mi parte Eh, digo, mi... Mi pangual ¿Pero por qué hice eso? Para igual Vayamos al bosque Por los recursos necesarios Para conquistar un barco Habrá que llevar un aldeano Para recolectar Lo que encontremos Haz clic en el pizarro ¿Cuál es pizarro, tío? Pero si... Ya te digo... Bueno, algo he hecho mal Que ya la he liado Lleva el aldeano hasta el almacén Así podrá traer La madera de regreso a la aldea Vale, un momentito Chico, ¿qué es lo que he hecho Para que el barco Cambie de postura diplomática Hacia ti ha liado? No me sale la charla aquí, eh No sé exactamente Qué es lo que habré hecho Pero no me sale la charla No sé No sé Burla, ¿sabes? Vale, pues... A ver Este quién es Vale, los conquistadores primero Estos dos son los buenos Así que los voy a dejar Por aquí con este Aunque estos dos... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Talando, tío Estás tonto Vente aquí Me va a llevar a todos estos ¿Dónde va ese? ¿Hacia arriba o hacia dónde? Ah, el almacén Estar aquí Vale, vale Mira Vale Hay un montón de caminos, eh Mira, mira, mira Cómo vienen corriendo Uy, esos son lanceros Eso me hacen daño Jolín, si me hacen daño Mira, los tengo a todos malheridos ¿Tú no te curas? Te podrías curar, macho Y tú podrías curarme Tú eres un... Ah, no, es un monje No, verdad, no puede Vale, voy a subir para arriba Como siempre subir es para arriba Vale, y bajar es para abajo Me da por decirlo No tengo... No sé por qué Ay, te voy a matar a ti primero ¡Ay! ¡Susos pesados! ¿No tienes puntería? ¡No tienes puntería! Mira Mira Ahí había otro... Ahí se me conecta el... El este Vale A ver quién más queda por aquí arriba Nadie Vale, espérate Antes de que empiecen a atacar estos Voy a mandar a la aldea, ¿no? Tengo que mandarlo aquí ¿No? Aquí a esto A la almacén Pues nada, chicos Aquí estamos Bueno, dentro de poco No lo he dicho antes No sé si he llegado a decirlo Voy a empezar con el Kings ¿Vale? Y ya empiezo a tener... Bueno, ya me están preparando los fonditos Uno de mis suscriptores Que lo tengo ahí... Trabajando No, me están preparando unos fondos Igual que hemos hecho con los fondos del Dorado Y todos estos anteriores Y los que vienen de Prithviraj Es que como se llame Pues estamos preparando unos fondos Para que no sea siempre lo mismo ¿Vale? El Age of Kings Y ya está La típica pantalla azul ¿No? Ya sabéis cómo va Vale He encontrado algo de madera Y una carreta del almacén Desafortunadamente no había ninguna vela Ni nada que podamos usar Para impulsar un barco Quizá haya sido robada Por una de las tribus Que habitan en las profundidades de la jungla Vale Y me pone Recupera la vela de barco robada Cuando la encuentres Cárgala en tu carreta De mercancías Y tráela de regreso Vale Entonces tengo que ir de paseo Tengo muy pocos soldados Tengo que buscar la vela Pues eso Entengo Me queda Me queda La campaña de Barbarroja ¿Puedo ir por ahí? Sí Ah esto Ah no Tengo la campaña de Barbarroja Por hacer Y la campaña de Gengis Khan Del Kings ¿Vale? Porque si os acordáis Y me lleváis siguiendo De un tiempo Sabréis que las anteriores Ya las hice La de Juana la loca Creo que era Sí Algunas anteriores No recuerdo exactamente Cuáles son Las del Kings Pero bueno Sí las tengo Y luego de ahí Pues nada En cuanto termine Con estas dos Que he dicho Pues Nos iremos al Al Conqueros Ay me ha matado Me ha matado A uno Ojo ya llevo Dos menos Y en el Conqueros Pues no sé cuánto Bueno estarán Las batallas También Creo que también Hay batallas Corrilla Mira Aquí Aquí poco a poco Mira ahí hay un pavo Mientras que sean De esos que tienen Que acercarse Hasta a mí Hay una ciudad aquí No voy a tener Problemas en matarlos O sea Lo veo fácil Estos son fáciles Porque Bueno entre comillas Si vienen tantos No Uy que me lo mata Y los de las ondas Me rematan de lejos Esto va a ser Más complicado De lo que parece Me voy a quedar Sin soldados Venga Venir Muy bien Vale 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 Y como la cojo No puedo pulsar En la bandera Ah Aldeano O sea Tengo que llevar A la carreta Pues espero que no me la destruyan Mola un montón Eh Mira ves Ahora es el momento En el que yo le daría El scroll Intentaría mirar Al hombrecito Y como corre con el carro Está gracioso Vale Pues nada Se supone que de aquí Tengo que mandarlo Hasta aquí Si me deje este aquí Macho Super mal herido Y ya Aquí me harán un barco Y podré pasar al otro lado No sé Supongo que será algo así Mientras que llega el de la vela Voy a ver que me encuentro Por esta zona Oye Hombre de armas Estos son hombres de armas Esto no es Estos, estos, estos Eh Me mola vuestro rollo Hola Gracias Muy bien Ahora contamos Con todo lo necesario Para construir un barco Para ti Ya podemos regresar a la aldea Vale Ahora me manda aquí Mi pregunta es ¿Qué camino vas a seguir? Hombre del carro Por no llamarte Hombre del saco Sabía que iba a hacer otro camino Por aquí Venga leche Porque lo he mandado así Podría haberlo mandado por arriba también Aquí habrá algo Bueno Por lo que tú digas Te va a andar por allí Hombre No flipes Y a ti Pues Aquí Adiós Te lo ruego Llévame contigo a España A cambio de tu clemencia Ayudaré a tus hombres A reponerse de las enfermedades Y sanaré ¿Me vas a hacer un mago? Dime que sí Dime que sí Déjame un momento que lo intente Y yo te ayudo No hay problema A ver Es que no quiero perderlo Tío Pobre Lo mato Vale Ah que hay uno aquí Un monje macho Que está tan escondido Que no lo veía Ahora ven Ahora sigue ese camino ¿Qué? ¿Quién me ataca? Ah Oye nos mata a otro caballo Sí Sí Esta es que puedo yo con esta Está atacando a uno de los otros Ah vale vale Cárgate de esa valla Vamos Al monje no lo ataques Vale Vale perfecto Vale Voy a subir hasta arriba Este ya habrá llegado aquí ¿no? Va a llegar aquí Lleva la carreta de mercancías De regreso al taller comercial De la aldea ¿Taller comercial de la aldea? Este no Venga tío Estoy aquí en el taller comercial De la aldea Este no es ¿no? Ahora tengo dudas Juego ha hecho ¿Dónde me he metido? No Me quedan menos Solo me quedan yo Jolín Es que me he metido Por otro camino Macho Cuidado Voy más lentito Porque llevo al Jolín Es que Tío Soy muy pesado ¿Verdad cómo me matan al monje? Por vos Vale Por lo menos Estos irán curados A tope Macho A ver Somos capaces De llegar ahí Sin morir Estoy dudando Voy a llevarlo aquí No creo que tenga Que ir también Con este hombre Bueno A lo mejor Tengo que llevarlos a ellos Y por eso no reacciona Es que yo siempre Siempre tengo problemas Ay Tú Tú no Mira a ti te voy a curar Ahora por cierto Hola Llévame a España Dice Quiero salir de aquí Por favor Llévame a España A ver Esto va a atacar las casas Es que lo sabía Tío ¿Vale? ¿Pasado ahí? Hala Pues vámonos para acá otra vez Todos juntos Venga Que ahora sí Seguro Estoy en la mitad del mapa Si os fijáis Tomándome mi café Como me gusta a mí Grabar mientras Me tomo un café Bueno Bueno Para los que no sepáis No sigáis un poco el tema Pero si tenéis El Age of Empires 2 En Steam Que sepáis que ha salido ya El parche El parche de la Creo que es el 3.7 ¿Vale? Han arreglado Una barbaridad de bugs Por lo que He podido leer No han añadido Una nueva Pero bueno Sí que es verdad Que me sale Que han arreglado Ya tenemos los materiales Que hacían falta Podemos comenzar Con la construcción De nuestro muelle El barco Te pagó 150 unidades De madera Como tributo ¿Me estás diciendo Que tengo que hacer Un muelle? Sí Construye un muelle Vale Digo No me atrevía Os lo digo en serio No me atrevía Oye Si me hago ahora mismo Yo aquí un No me puede hacer nada Me podría hacer un almacén Y coger madera Saco tío Si tuviera tiempo ¿Sabes? Y si esto fuera así Para largo Me hago aquí Un almacén Empiezo a pillar madera 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 Hasta que esto se llene A reventar Me hago un muelle Lo pena es que creo que Bueno Podría hacer barcos de pesca Y con barcos de pesca Tendría comida Me hago un ejército Aquí a reventar Tío Por una tontería Solo ¿Eh? ¿Cómo cambian las cosas? Me podréis dar soldados Tío Vale Mira me dan un barco ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué de repente? Oye ¿Por qué no se mueve? ¿Cómo? ¡Qué maravilla! El barco acaba de ser terminado Y qué mejor nombre Que bautizar a este lugar Que el barco Francisco Te he encomendado A nuestros mejores hombres Ellos ya Han abordado tu misión En esa hora Traerle regreso de alimento Para el resto de nosotros Que la providencia Sople hacia Fructíferas JAR JAR ¿Vale? Porque si lo de aquí No sale O sea Posiblemente Estoy haciendo algo mal ¿Vale? No tengo ni idea Porque es que Aquí no es No sé El caso es que Tengo que darle a este Vale Espero Eso espero Pri Pizarro Regresaremos En 12 días Puedes confiar plenamente En nosotros Tío ¿Por qué no le dice Primuna? Si es su primo ¿No? ¿O qué es? Chico Navega corriente abajo Y consigue alimento suficiente Para todo el grupo ¿Ves? Es lo que te digo Bueno No es lo que te digo Porque realmente El juego no me deja Eh ¿Y ahora qué? Ah Tengo que entrar en el barco Vale Macho Me estáis liando ¿Y esto qué pasa? ¿Que se quedan aquí? Y me ha dejado un mago ahí Navega para abajo Vale Vámonos para abajo Ah Por alimento No me estás ayudando nada Porque esos Se tendrían que haber venido conmigo El mago se tendrían que haber venido conmigo El monje Inca Vale A ver qué encontramos por aquí ahora Claro Claro Porque me gusta Porque soy así Y me suena ahora El móvil aquí A saco Ay Voy a bajar el volumen Ya está Veo siempre el mismo paisaje ¿Acaso? ¿Hemos estado navegando en círculos? Pues hombre Yo te diría que no Maldita sea Esta jungla apenas nos quedan unas pocas migajas de comer A este paso Mis hombres morirán de hambre en poco tiempo ¿Cómo podríamos conseguir alimento para el grueso de la expedición? Pues tío Construyendo barcas en el muelle Y pescándote lo que tenéis alrededor Si es que A ver Yo os notico la solución fácil Tenemos que seguir navegando para abajo Se supone Hola Me he chocado Yo os he dado una solución bastante, bastante sencilla Si la queréis coger Bien A ver por aquí Porque esto tiene pinta de ser una Una curva Una S Vamos ¿Dónde estáis? La corriente es demasiado fuerte ¿Nos está empujando hacia tierra? ¡Bum! Chocaron Han chocado, ¿no? Me quiere decir que lo que hemos chocado Y el barco ya no se mueve, tío Estático El destino ha sido que hizo Nuestro barco ha quedado varado Habremos de continuar a pie Ok Ahora El que no puede morir es este ¿Podría ser eso? Sí, lo son Tambores de guerra Nos estamos acercando a un asentamiento Soldados A prepararse para la batalla Arremeteremos por sorpresa Esa táctica ha venido funcionando de maravilla Sí, pero macho Las cosas no son así Se puede hablar Se puede... ¿Tú qué eres? Una piragua ¿Me has atacado? Me ha tocado una piragua No puedes pescar Normal y corriente Si tienes que atacarme Otra piragua ahí Mirá como doble flecha, ¿no? Está bastante graciosa esa piragua Otra Agua ¡Ostras! ¡Ostras! Esto ya no es cualquier tipo de asentamiento ¿Eh? Yo no sé hasta qué punto Vamos a poder atacar Hemos llegado Conquistemos a la niña Derrotando a su herrecito Y al ataque Espera ¿Qué era? Eso es Otras Es que... Es que... Es que... Lo que malos son los españoles, macho Así que... ¿Y tú qué haces aquí? ¡Hola! ¡Ostras! ¡Qué limito! ¡Ah, ah! Aquí viene más ¡Deja que venga! ¡Deja que venga! ¡Deja que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Por aquí también he visto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué pesado los marqueros! Vale, perfecto Seguimos avanzando Los aldeanos están paraditos No hacen nada Tienen que haber más soldados Aquí más Vale A ver si hay alguno más por aquí Es que esa torre va a costarme más Destruirla Quería atraerlos Digo, vale Le disparo a eso Y los atraigo Vale Así que de acuerdo Hemos sido vencidos Forasteros Estoy dispuesto a negociar Los términos de nuestra rendición ¿Con quién? Ahora Nos has deshortado ¿Qué es lo que quieres de mi gente? Haz clic en el... ¿Este? ¿En cuál? ¿En ti? ¿Dónde estás? Tío, es que no sé No te veo No te veo A ver En cuánto no Oye Ah, vale Estaremos investigando por un tiempo Los alrededores de esta zona Antes de regresar al barco Necesitaremos alimento y refugio Mientras permanezcamos en tu aldea Si cooperas Nadie resultará lastimado Ojo, macho Es que Acepto tus términos Pareces ser condiciones justas Mis aldeas Recolectarán para ti Los recursos necesarios Además Hay otras tres aldeas Muy cerca de aquí Son todas amigas Nuestras Vale Visítalas Si quieres averiguar más ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Ah, mira Qué gracia Quizás sea buena idea Intentar un enfoque distinto Y adoptar una actitud pacífica Al hacer contacto con esas aldeas Tal vez resulte ser lo mejor para todos Pues si es lo mejor para todos, macho No puedes ir ahí a muerte, tío Deja entenderlo Vale, y mientras tanto Mira Mientras tanto voy pillando comida y tal ¿O qué? ¿Me hago huertas? Ah, en casa no Ah, me lo dan todo, ¿eh? Me lo dan todo como para que Me ponga aquí a saco Pues nada, haremos huertas Coge eso Que me molesta ahí en medio Tallarines A ver Visita a los caciques de las aldeas cercanas Para averiguar sobre tu posición Y los alrededores ¿Tú te vienes conmigo? Ya lo Ay, mira, y vayas aquí Que torpeso de mancha Y yo haciendo huertas, tío Es que vaya tela Voy a dejar al sacerdote ahí O al... ¿Cómo le llaman aquí? Al monje, mira Igual lo llaman como en todas Al monje Vale, voy a dejar al monje ahí Vale, ahí... No sé si tengo que... No sé cuánto necesitar, ¿eh? Pero bueno Mira, me voy a hacer un par de aldeanos más Y los voy a mandar aquí a Lolo Por comida no va a ser ahora mismo, yo creo Oye, ¿y este? ¡Eh! ¡No! Me he cargado un animalito Hola ¿Qué tal? Eh... Saludos, cacique Venimos en Sol de Paz Desde el otro lado de la gran agua Y ahora necesitamos consejo Para navegar este río ¿Podrías compartir con nuestros Tus conocimientos de la región? Ser bienvenidos extraños Yo poder ver Qué armaduras que tener Ser mejores por mucho que las nuestras Vale A ver Una jabalina en el bosque Que estar al oeste de nuestra aldea Tú traer jabalina viva Hasta dentro urbano Hasta centro urbano Para que los aldeanos nuestros Cazar Y entonces Yo poder ayudar O sea, yo digo Me cuesta, ¿eh? Cacique 1 Guerrero jaguar Trae la jabalina Hasta el centro urbano de la aldea Debe llegar viva Flipas, chaval Flipas Estamos locos No va a llegar viva Porque me la voy a cargar Ya verás Sin querer, ¿eh? Al oeste Estoy en duda Oye, no sea lo que he matado aquí Buah, chaval Como sea lo que acabo de matar aquí Verás tú la risa Es que aquí había algo Llama Ah, no, es una llama Vale Ah, me llevo la llama Me llevo la llama Muy guay, tío Mola un montón Me encanta Una jabalina, tío Jabalina ¿Qué es eso? Corrilla Corrilla Machamas Corrilla Corrilla Toma Chaco Me da miedo Dejar a estos sueltos, ¿eh? Y que me la mate, macho Venga, va ¿Dónde está la jabalina esa? Un segundo Esperad un momentito Voy a parar un segundo Vale, perdón Tengo que parar un momentito A ver ¿De dónde está? Corrilla Por aquí a lo mejor Corrilla 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 Chaco Llamas Llamas, llamas Yo me ven Ah, vale Chico Pues Es que como no estoy aquí en medio Pero vamos que no hay acceso Vale, tiré por aquí Y seguir explorando por ahí Anda, me he dejado aquí a Francisco de Orellana Hola Estos Tengo ciertas dudas Con lo que ha pasado aquí Se han quedado mis llamas Se han quedado mis llamas Tío Solo ha llegado una, tío El resto se las han quedado Corrilla Qué susto me ha habido Me ha habido un macho Me ha habido un susto A este paso me he encontrado ¿Esto? Jabalina 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 Evitemos matar llamas Alguna tribu amistosa cercana Podría necesitarlas Vale, pero Yo quiero la jabalina Se le disparó la lío, tío ¿Vamos a coger una jabalina? Tío, es imposible Es imposible ¿Cómo voy a atraer a la jabalina? Si no me ataca ya de por sí En cuanto le dispara Me acaba de matar a un ciervo Eso, eso ¡No, no, no! ¡Pero él aquí! Que lo mato, tío Vale Vale, jabalina Evitemos matar llamas Ya lo has dicho Ya lo has dicho No estoy matando llamas He matado a un ciervo Y así sin querer Bueno, al principio Sí que he matado una llamas Vale, no te voy a mentir Quítale de aquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira lo que traigo, chicos! ¡Yupi! ¡Yupi! Vale, ¿no? Ya está, ¿no? Vale Yo dar gracias por ayuda También conocer a la aldea Que tú llamar el barco Tú necesitar viajar Varias semanas Para regresar allí En esta época del año Corriente del río Será ahora muy fuerte Este río fundirse cerca de aquí Con poderoso río Amazonas Vale ¿Ya está? Sí, ¿no? Vale Oye, os estoy trayendo comida, ¿eh? No es por nada No os podéis quejar Chacho, comida Tengo una barbaridad, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que va bien la cosa, ¿no? Mira, os voy a traer llamas también Hombre, para que no os quejéis Si es que soy un buen jefe Mira, ¿eh? Tú fíjate en esas llamas O la huerta Mira las llamas ¡Ah! Se han fundido ya en ellos Aquí hay otra Aquí hay otra Hola 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 Vale Saludos, Kacique Venimos en Son de Paz Desde el otro lado del agua De Gran Agua Y ahora necesitamos consejo Para navegar este río ¿Podrías compartir con nosotros Tu conocimiento de la región? ¿Quién es el Kacique? ¿Este? Sí Yo lamentar Pero no tener tiempo para hablar Tribu enemiga Poder atacar a nosotros En cualquier momento Tus guerreros Tener mejor armas Tu poder Tu poder Derrotar a ellos Campamento de ellos Estar al norte Si tú destruir campamento Yo ayudar Choco Sí, guana Ah, y este se queda aquí ¡Macho! Destruir el campamento De la tribu enemiga Vale Voy a subir a este Hasta aquí Porque este Sí que me va a hacer falta Vale Evitemos matar llamas Pero ya lo has dicho Eso ya lo has dicho Oye Espera Evitemos Pero que ya lo has dicho ¿Por qué sigues diciéndome eso? Aquí no hay paracaballería Por lo que veo 25-45 Es que no sé cuánta gente Me voy a encontrar A lo mejor son un montón Está al norte Dice O sea, tengo que subir por aquí Voy a avanzar A ver cuánta gente Me encuentro Uy, que va a molar Uy, morir Este va a quedar mal En puntería, no No tienes puntería Por eso no me das Puedes conmigo, chaval Muy bien Vale, aquí va llegando este Donde he puesto Que salga esto Ah, vale, ok Madera y oro Madera y oro Pues ahora Voy a hacer un grupito De arqueros ahí Y ya está ¿Ya tengo al amigo aquí? Sí Ahora, sube aquí Voy a seguir mirando A ver qué hay por ahí ¿Será? No me matas, no me matas No, no me matas Esta chica Siempre es buena Si lo tengo de puntería Siempre es buena Muy bien Ahora, vení para acá No estás tanto Me voy cargando Lo que tienen estos La otra tribu Estará a la izquierda Me imagino La última tribu Que tengo que encontrar Y... ¿Quién me ataca? Ahora sí La hemos liado, chaval Yo no me esperaba esto El monje me lo van a matar No, me viene un montón Ay, pobre monje Me lo han matado Me lo van a matar No problem Poco a poco Iréis cayendo todo así Oye, vosotros atacáis Pregunto, eh No sé Venga, hombre Vení para atrás Mira, tío Pasan de largo No, no, no Uy, digo, que falta Uy, me han matado al otro Ah, si se mueven, yo tampoco tengo puntería Por lo que también me ha ido bien ¿Ves? Me han matado al otro, tío, que quedaba Venga, ya, tío, me ha matado ya Uy, macho, los arqueritos No, me he quedado al límite, eh Con la tontería Uy, como caen, chaval Vale Bueno, pero ahora un momentito, puedo mejorar aquí cosas, eh Pero bueno, no estoy haciéndolo Voy un poquito así en plan R.U. Pero bueno, voy a mejorar a los arqueros, por ejemplo Y me sacaré alguno más también Tengo aquí más, mira Vale No pasa nada Ay, iba a decir, ¿puedo sacarme monjes? Pues no, no puedo sacar monjes, tío, que lástima Vale, voy a mandar al caballito a que explore para arriba Me cargo bastantes No debería de salir muchos, ¿no? Vale, vamos a ver que me encuentro No pueden quedar muchos, tío Lo peor es... Adiós Buah, chaval Que me va a tocar hacer un ejército En plan a lo bestia, tío Para poder entrar a estos A ver A ver Voy a mejorar esto también Y me haré... Espadachi Un esquema de acá Ahora ven aquí No, esto no me van a ayudar, pero bueno No me van a ayudar mucho Joligo las huertas, tío Me reúno con mis arqueros Debería... A lo mejor irme a aquel lado, ¿no? A intentar hablar a ver si con la otra... Porque esta parece la más chunga Voy a explorar Por aquí por la izquierda A ver si encuentro el otro... Al otro cacique que queda Así voy haciendo marcha Mientras van llegando los arqueros Y... Más Vale, ahora cuando tenga eso Me mando también más soldados allí Eh... Ah, vale, iba a decir Ya no sé qué ciudad... Ostras, ¿esto qué es? Hola ¿Hay alguien? Hola Hola, ¿qué tal? Saludos cacique Venimos en son de paz Desde el otro lado del gran agua Vale Podría compartir con el conocimiento Saludos forasteros Primero tener tú que ayudar Bestias que montar Tener cuatro patas Así que poder mover más rápido que nosotros Alguien antes romper corral de nuestras llamas Llamas escapar Tú tener que traer de vuelta corral Doce llamas y reparar cerco Si tú cumplir y ayudar con gusto ¿Sabes la cagada? ¿Sabes la cagada cuál es? Que yo he matado No he matado Pero me he llevado llamas Eh... Alimento y oro Vale Claro, yo no sé si voy a tener Ahora suficiente Suficientes llamas Tienen que haber por aquí cerca, ¿no? Me imagino Supongo que sí Me mola, me mola esta Vale, pues ya solo me queda destruir esa base Que la voy haciendo ahora Mientras voy aquí Voy a coger más madera Así que mientras voy aquí reuniendo ejército Que voy a hacer todo lo que pueda Las cosas como son Voy a intentar pillar llamas Que claro ¡Wey! Este molino me lo han dado por la cara Chaval, es que no voy a tener llamas Suficientes Ya verás ¡Qué cagada, tío! Esto sí que es una cagada Se lo han comido todos estos Me las han matado a todas Voy a mirar por aquí a ver si voy a... Pues no sé qué pasará Pero bueno No sé qué pasará Pero tengo que encontrar llamas como sea ¡Mira! Dos llamas Vale Tengo dos Vale Vale Y necesito un aldeano Necesito un aldeano Aquí arriba Para que arregle esto Vale Ok Vale He visto unos pavos ahí Y me voy a subir a este ejército aquí Vale Creo que ya lo tengo todo aprendido, ¿no? Sí Incluso aquí Vale No hay mucho oro aquí Pero aquí arriba tengo más oro Así que unas malas Y tengo que mandar mando allí Lo que me preocupa Es el tema de las llamas Le he cagado Ah, esos están ahí Protegiendo ese oro Nada más ¿Son todos arqueros? Vale Así puedo pasar con este para acá Que era mi intención Mira, vienen arqueros Los listos Venga, tío Tiene que haber más llamas Mira, aquí ¿Por qué me las dais de dos en dos? ¿Por qué me las dais de dos en dos, tío? Ah, yo digo ¿Quién me ataca a mí, macho? Voy a aguantar, tío Que las estáis liando Aguantar un poco, por favor Voy a venir aquí abajo A ver si por este lado hubiera Pero es que Mi pregunta es ¿Qué pasa si no hay más? ¿Van a aparecer más o algo? ¿O qué? Yo creo que he hecho una buena pregunta La pregunta es buena ¿Van a salir más llamas o no? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale, 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 vale Estaban sonando y digo ¿Dónde están sonando? Y son estas, tío Vale, ya tengo ahí bastantes, tío Venga, tío He arreglado el muro No seas persona No seas malo Joder, macho Voy a romper Esta atalaya Cuando estos quieran Qué pesaos ojo De la vuelta, macho He hecho un lancero Y no me he dado cuenta Ah, pues a lo mejor Ojo, tío Qué cagada No sé dónde ir La he liado, eh Es que, chido Si esas cosas No deberían de permitirlas Vale A por la atalaya Venga, va Vamos a seguir explorando Tiene que haber Pesas por otros lados Por aquí tiene que haber Seguro Venga, tiene que haber Mira Perfecto Un par más Vale Son doce Es que Es que estamos locos, tío Ah, vale Se ha cargado esto ya la Estas llamas Vivirán Con la tontería No tengo No tengo casi arqueros Pero, tío Va a ser un poco complicado Que Bueno, a lo mejor no, eh A lo mejor no es tan complicado Rompo la puerta Dentro para dentro Y ya está Vale Venga, tienen que haber Más llamas por este lado Venga Venga ¿Dónde estáis? ¿Sabes lo que voy a hacer Mientras? Matará eso, va La tío matando Llana, ¿no? Muy pesados, tío Se podrían Oh, oh Mi pregunta es muy simple ¿Se pueden volver Pueden volver a salir Las llamas En el mismo sitio Donde Porque eso sería Un puntazo, eh Que me ayudaría Tío, va Es que me va a rabiar esto Cuando empezáis así Mira esto Venga, ya Toma el viento Pesaos Y yo voy a empezar a apocar, eh Ya paso, tío Es que estos son muy pesados Porque hay tanto rato Que para atrás, para adelante Para atrás, para adelante, tío Romper la puerta, hombre Tío, esa puerta es rota ya Venga, va Actuérrate de eso Y ya está, nano Se cargaron la puerta Y entrar para dentro No voy a estar esperando más No voy a estar esperando más Tampoco, no sé exactamente Donde voy a ir Pero bueno, bueno, bueno Mira las llamas, tío Llamas, llamas Vení aquí Cargamos esta trayectoria Sí, sí, sí Que paz A ver cuánto Hombre, mil de 20 Oye Que me ha matado un montón Vaya, me ha matado un montón Ahora me está dando, eh Bueno, por lo menos Ya sé dónde está todo Venga, tío Es que lo que no puede ser Es que tengo que ir detrás De todo el mundo Bueno, no Bueno, voy a sacarlo Para afuera Es que lo que me da rabia Oye, no puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 Tengo 6 Vale, lo consigo Eh, puedo hacer No tengo piedra Pero poniendo aquí Este edificio Me hago ya aquí En los estos, eh Y paso de todo Espera, espera Que estos Van, van a A ver Cuánto aquí Me van a liar Y se van a meter Por el otro lado Que no toca Venga, va Que estoy haciendo esto Ya más largo De lo que debería Si dejan de atacar Es que no paran De venir a atacar Tío, cagol De sistema Este De Hostiles Que son todos unos hostiles Que de mandar Uno tras otro Uno tras otro Uno tras otro Mira Tengo este Mira esto Es que como van en Así Como van en plan defensivo Pues, tío Me, me, me Me remata eso Estamos con la vuelta Otra vez También sé jugar En plan defensivo Mira Pongo a todos defensivos Y a tomar viento, mancho A lo mejor Esto debería de ponerlos En ataque Sí Se cura, ¿no? Sí, se cura Tú Agresiva Pero tú Defensiva Vale Vale, las llamas Que necesito Están allí Por lo que tengo Que cargarme Esto Debería destruir Algo en general Destruir el acampamento De la tribu enemiga Todo O sea Me cargo todo El acampamento Esto es bastante lento Oh, qué rollo Ha hecho tallarín Tallarín, tallarín Venga ¿Qué necesito? Oro ¿Dónde hay oro? Aquí Pero bueno Voy a venirme aquí A coger este oro Estos Estos tienen mercado Para comerciar ¿Qué para? ¿Qué os metéis ahí dentro? ¿Para qué vais hasta allí? Lo que digo Que es que se vuelven Los pones agresivos, tío Y hacen lo que quieren estos, tío Estos arqueros Que son un agobio Que no paran de venir Y venir Y venir Y la pena es que no puedo hacer A ver Voy a mirar A ver ¿Puedo hacer más edificios? No No puedo Y no puedo hacer torres Porque no tengo piedra Por cierto Voy a visitar eso Mientras Voy a hacer otro más Y así voy sacando más, tío A la vez Es que lo malo es que son mil, eh Mil de Eso me matan un montón Antes de que yo me haya cargado nada Quería mirar a ver si habían A ver si habían aquí Llamas Pero no Tengo esto para coger vallas Me van a venir bien Para que se callen Estos cansinos Vale, va Debería de cargarme Esto Anda, que tienen un montón, eh De edificios De esos Si voy a entrar por aquí Ah, qué pesa Os quería venir aquí Voy a gastarme todo el oro Y ya está Qué pesados, tío Míralos Es que no paran de irse para atrás, tío Son así De agobiantes, tío Mira esto Ay, perdón Que rompo el micrófono Es que me matan Antes de que yo llegue Míralo, tío Me matan antes de que yo pueda llegar A matarlos, tío A ellos Es un agobio esto, macho Que sean así Venga, entrar dentro Míralos Míralos Que es que van detrás de Caos esta atalaya Y esta Venga, a ver si sois capaz De hacerle algo de daño A ver, no muráis Por favor No mueras tú Voy a estar viendo Venga, que podemos Claro Podemos Ahí estamos Ahora esta, va Eso es Venga Vale Ahora vamos a por los edificios Estos Venga Toca a poco Uy, esto sí que tiene puntería ¿Eh? Parece La atalaya Las hemos reventado Fua, es que es imposible ¿Eh? Eh, sale ahí, tío Es imposible rompirlo Mejor a esto Mira 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 Chaval Me queda con 30 de comida Ni los pesqueros ni nada, tío He hecho tantos Tantos De ejército Que ya O 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 Joder, macho Es que me hacen un montón de daño Hay que cargarse a los Ay, que ya no tengo arqueros Me equivoqué Me agota todo ya Me van a matar por culpa de los arqueros estos, tío Que dejé de hacer arqueros Y ahora, mira, ellos tochulos Me vienen a matar ¿Ves? Y encima se apoyan en la base ¡Ah, señor! ¡Sal de ahí! A ver, aguanta ¿Sabes lo peor? Que ahora me van a venir a agobiar Todos los arqueros Me deja un grupo aquí, tío ¿Ves? Ahora los arqueros Vienen en plan flipados, tío Solo quedan dos arquerías Y yo no me echo de eso Este ha matado al hombre por flipar Bien, no le doy ni una Venid aquí Que estos son unos cobardes machos Y no voy a poder con ellos Y no le doy, ¿eh? Es que fallo, tío Ahora, menos mal Cuando le disparo fallo, ¿eh? Otro arqueo A ver, vamos a hacer una cosa Espera Lo que voy a hacer va a ser una jugada Voy a traer hasta aquí A todos Sin atacar a nadie Que me ataquen a mí no pasa nada Se supone que si no ataco Ellos no se van a meter dentro de la base Entonces no me van a atacar Voy a venirme aquí a cargarme esa arquería Y en cuanto me la cargue Puedo seguir Tranquilamente Ahí estamos Eso es No pasa nada que se ataque Mientras que no muera el amigo Este Tranquilos Jo, la comida, macho Venga, eliminad los edificios Que solo me queda este Y ya está Y a partir de ahí Ya puedo Montarlo de otra manera Está disparando a alguien Uy, espérate Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vale, tú ser amable Para agradecer yo Responder tu pregunta Yo antes Escuchar hablar sobre reinos Que tener muchas riquezas Reinos está arriba abajo Tú deber continuar en dirección En que venir Un reino está Estar Gobernado por mujeres No pensar que ellas Ser débiles Ellas luchar Muy feroz Y ser más fuertes Que hombre Vale, voy a cargarme esto Y así pillo Lo que me queda Nada Y seguid matándolos, tío Ya os habéis vuelto Tos locos, ¿no? Venga, va Que quiero esas llamas Para mí Necesito esas llamas Quita de en medio Aldeana Pobre Lo siento No ha sido mi intención Venga, tío Vale 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 Todas aquí Mira, tío Es que las dos Espero que no me maten a A estas llamas A ver A ver ¿Dónde vais? Che, pero ¿dónde vais? ¿Dónde vais vosotras? A lo mejor es que Hay un camino por ahí Aquí Ay, no puedo moverlas Me cago una más Ya me las han quitado Tío Que aldea Nada más cansina Lo siento Tengo que matarte Vale Vale Cuatro van para allá Al final acabo Con toda la aldea Macho Hay un montón de oro aquí Mira Se han salido dos por aquí Vale Pues nada Yo creo que ya estamos terminando Pues no sé cuánto tiempo llevo de partida Pero échale una hora y algo, eh Al final con la tontería Es que A ver Entre otras cosas Por favor ¿Se puede saber que están haciendo estas dos llamas? Qué tontas Dios mío ¿Vais llevando o qué? Vale Aquí van cuatro Cinco Y seis Seis y tres Nueve Nueve y tres Once Nueve y tres No, doce Perdón, perdón No sé sumar Es que soy de letras Lo siento Soy de letras Hemos conquistado esto Pero podría hacerme Esto de Arichi Ya que estos aldeanos son míos Realmente podría Aprovecharme, ¿no? Y coger ahí a muerte Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez, 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 once y doce Aquí llegan dos más Ya está Perfecto Y qué me vas a decir O tengo que ir con mi amigo allí Y hablar con... Ah, vale Yo agradecer, favor Ahora contestar preguntas Si planear navegar no corriente abajo Tú tener que reforzar barco para resistir ataque de tribus hostiles Ah, entonces ¿Me tocará reforzar el barco? No sé ¿Y ahora qué? Vale ¿Y ahora qué? Vale Ya ha pasado buen tiempo Y nos hemos alejado demasiado de la posición de Gonzalo Jamás lograríamos regresar por este río A contracorriente A prepararse la única alternativa Ahora es navegar hacia el gran Amazonas Y hasta el Atlántico Vale A ver Tengo aquí tema para coger recursos hace rato Pues nada Ya está todo Perfecto Muchas gracias Espero que os haya gustado Y hasta